Hoy vamos a pasar 24 horas en un parque alcohático Pero hay un problema Ninguna atracción del parque funcionaba Estaban todas sin agua Y además había gente preparando el parque para su apertura Pintando, arreglando la piscina Incluso con furgonetas y todo Si nos pillan la cagamos Pero es que aparte, habían 3 guardias de seguridad Vigilándolo todo Pero lo más importante es que a medida que avancemos por el parque Encontraremos cajas con retos épicos Que tendremos que cumplir Cada reto tiene su puntuación Cuanto más difícil y peligroso es el reto, más puntúa Y teníamos que completarlos todos sin que nos pillen Eso es muy difícil Y el que menos puntos tenga, recibirá un castigo ¿Quién ganará este super reto? ¿Nos pillarán los guardias? Pueden pasar muchísimas cosas ¡Disfrutad! ¡No hay agua en los malditos toboganes, tío! ¡Tío, me cago en la leche! ¡Entonces no mola! ¡Ya! ¿Qué vamos a hacer aquí sin agua? ¡Pues una carrera! ¡Nos podemos subir incluso por todos los toboganes! ¡Quiero ver, cuidado, que te caes, hombre! ¡Es un poco peligroso, pero bueno! ¡Mola! ¡Vamos de ruta! ¡Vamos de ruta! ¡Olé! 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 ¡Incluso me puedo cambiar de tobogán! ¡Olé! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Adiós, vecinos! ¡Adiós! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Y si vamos a la otra parte del parque a ver si algo ha contenido? ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por el popús! ¡Es que no hay agua! ¡Que me puedo subir por los toboganes corriendo! ¡Qué locura! ¡Es que esto es una maldita ida de olla! O sea, podemos pasar por absolutamente todos los toboganes ¡Vamos a qué, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jolín! ¡Me cago en la maldita ida de hecho! O sea, es que podemos ir de ruta por los malditos toboganes, chavales ¡Madre mía! ¡Me voy a caer, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Puedo andar por un tobogán! ¡Dios! ¡Es que esto es súper épico! Cansados de estar sin agua, me fui directamente a lo que creía que era la sala de control Y los demás se quedaron esperando ¡Madre mía, chavales! ¡Estoy entrando en las salas más profundas, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Aquí están todas las bombas! ¡Puah! ¡Aquí hay muchísimos botones, eh, chicos! Aquí hay muchísimos botones Bomba 6, bomba reserva, bomba 2, bomba 3, bomba 4 Vale, creo que esto No tiene pinta, vale ¡Arre, corre! ¡Arre, corre! ¡Arre, que harta lo entiende, vamos! ¡Arre, que harta lo entiende, vamos! ¡Harta, entiéndelo! Está absolutamente todo encendido Supongo que esto será como lo típico de casa, ¿no? Tampoco es tan difícil Todo encendido, pero... Interruptor general, perfecto Vale, vale, está aquí, no funciona A ver ¡Está duro, eh! que funciona, que funciona, vamos para afuera ¡Alto! 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 ¡Está me ha caído en agua! ¡Está me ha caído en agua! ¡No ha entendido! ¡Vamos! ¡Está me ha caído en agua! ¡Esto puede ser! ¡Está totalmente entendido! ¡Que le jura! ¡Alto! 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 ¡Que locura! ¡Que locura! Ahora el parque se veía muchísimo mejor Tomoganes con agua y apetecibles para liar la parda Y sobre todo hacer lo que todos hemos querido en un parque totalmente vacío para nosotros Vale, de momento están aquí calmados, así que no podemos hacer ruido en todo el parque Como nos pillen estos guardias nos van a matar Ya lo sé tío, así que callaos tío No quiero que me pillen Vámonos, 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 vámonos Quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser demasiado divertido Y muy diferente a cualquier vídeo de YouTube que hayáis visto Estoy seguro que no os lo vais a querer perder Nos atrapará los guardias, coger palomitas y disfrutad Mira chicos, la primera caja Vámonos, 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 vámonos Tres sobres, uno blanco, uno rojo y otro amarillo ¿Qué significará eso? Pues no sé, yo no veo nada Natalia cállate, va Vamos a abrirlos ¡Amarillo! Tírate a ciegas por un tobogán ¡Cien puntatos, cabrón! ¡Cien puntatos! Misión para Diego Man Pues yo abriré el rojo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que no veo! ¡Sí, ahhh! ¡Ay Dios! ¡Come picante y tirote! ¡Igual a 200 puntostos! ¡Vorme! No vale, no, yo no tiro picante tío ¡C consonantos puntazos y tirarse a Tígas tienen! Uy, uy, uyy! ¡Se varió el buro! ¡Vamos a por el ratoooooo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaaaah! Los toboganes son justamente Estos de aquí Está guapo Guilleves, están igual de sucias que tu culo ¿Qué dice? Cuidado, cuidado Un poco de sombra, que el sol quema El sol quema, el sol quema Yo voy a tomar picante Y también me voy a tirar a ciegas Así que voy a conseguir todas las puntas Yo odio el picante Así que en este reto solo me tirará ciegas Bueno, yo es que lo siento chicas, os he fallado Tengo miedo a todo, así que me tiraré sin más Yo también me comeré el picante Y me tiraré a ciegas Guille, 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 guille ¡Dale, dale, dale! ¡Cata, Guilleves! ¡Aaah! 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 Yo también me voy ¿A quién? ¿Sério? ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Diosurno, no, no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué locura! ¿Cómo ocurre esto, Klo? ¡Uah! ¡Qué asco de esto picante! Bueno, guille, ve ese un pringado ¡No, no! ¡Cómo corres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bera, abre, abre! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ay! No veo nada, 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 no veo nada. Bueno, chicas, pues como yo no sé qué hacer con mi vida, pues me voy a girar. Me está picando muchísimo, me está picando muchísimo, pero por qué no avanza, no veo nada. Vale, este sombre tiene que sobrevivir. ¿Qué habrá en este sombre, Maximum Squad? ¿Qué habrá en este sombre? Guaje que ve, tío. Guaje que ve, tío. No veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. ¡Blanco, sobró! 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 Vale, chavales, ¿qué habrá en el sobre blanco, ve? Va, tío, va, va, va. 100.000 likes igual a 24 horas en yate con motos de agua. 100.000 likes, 100.000 likes. 100.000 likes. Vamos a por el siguiente reto. El vídeo se va a ir poniendo más y más y más interesante a medida que vayáis viéndolo. O sea, un pequeño adelanto. He tenido una herida muy fuerte, incluso he acabado en el hospital. Además, hemos hecho cosas prohibidas en el parque y nos hemos convertido en animales. Sí, sí, como lo escucháis. Y en este segundo reto pasa una cosa con los guardias que vais a flipar. Pero antes, yo y Guille teníamos un plan para trolear a Natalia en este vídeo. Realmente, el reto más, pero que más, más, más grande del vídeo, aparte de todo, es conseguir meter a Natalia en este pedazo de atracción. Creo que va a ser muy, muy complicado porque tiene mucho miedo. La cosa es coger, conseguir que Natalia se ponga aquí, pulsar este botón y que ella directamente se vaya para abajo. Buah, eso va a ser una buena ida de olla. Quedamos hasta el final del vídeo. ¡Es suscribiros al canal! Nos juntamos todos y descubrimos el segundo reto. ¡Eh, mirad, ahí está la segunda caja! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Ves? Vale, esto vale la segunda caja, pero esta es de otro color. ¡Tenga un poco de miedo! Yo creo que va a ser algo malo. Voy a jugar a esto, me está matando. ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, chicos! Aquí no hay absolutamente nada. Y solamente hay dos sobres, el rojo y el amarillo. A ver qué tocarán, chicos. ¡Ya, mira el rojo! ¡Pues yo el amarillo! ¡Yes! Estoy súper nervioso. ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Abrelo, ábrelo! Primero, abramos el amarillo. Vale, a ver qué hay en el amarillo. ¿Qué crees que hay? ¿Qué crees que hay? ¡Venga, va, tía! Yo creo que va a haber algo muy malo, ¿eh? Que sepáis que os voy a reventar en este súper reto. A ver. Boca abierta en frente de cascada. ¡Ciento cincuenta puntos! ¡Eh! A mí me resta 150 puntos, ¿eh? Eh... A mí también me tienes que reventar porque quiero ganar. A mí también porque si lo hago bien me puedo poner primero. Bueno, yo voy a la última y no tengo puntos. ¿Eso significa que es para caer esta cascada? ¡Sí! ¡Y en el rojo! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh, que salga aqui! ¡Quieta! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Guille, pringao! Que estoy bien joya para ir por aquí. Vale, vale, vale. Te voy a ir antes que Guille. Necesito estos 100 puntos para ponerme primero. ¿No? ¿Estoy pillando? ¡Guille! ¡Cuello! ¡Es perfecto, perfecto! ¡Me quiero ganar! Quiero que me caiga el cubo entero en la cabeza Agua Que agua Natalia, si vas a perder me voy a ganar yo Toma Pero me da igual porque quieres los 150 puntos Eres un pringado Y me pondré segundo Vale a ver ¡Cállese! Espera aquí Anda, anda, anda Le voy a hacer una trampa chavales Aquí en la curva me agacho y lo mato Vale que estoy pillando Que lleve, que lleve Toma ¡Que pringado! ¡Que pringado! ¡Que pringado! ¡Que pringado! Tengo un poco de miedo ¿eh Natalia? Está muy fría Me acaba de caer todo el agua franera Me acaba de caer el agua en la boca ¡Sabe mar! ¡Sabe mar! ¡Sabe mar! ¡Sabe mar! ¡Sabe mar! Esto es lo más importante chicos ¡Cuidado! 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 ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Puede! ¡No! ¡Aparta! ¡Que pringado! ¡Que pringado! ¡Me cago en la leche! ¡Quiero ponerme primero para ganar este maldito reto! ¡Puede! 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 ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¡Pringado! ¡Y llevé! ¡Que me pongo segundo tío! ¡Ole! 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 ¡Está muy fría tío! ¡Está muy segundo pringado! ¡Ole! ¡Y llevé al cubo! ¡Vamos! ¡Primero y segundo vamos! ¡Pum! 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 Pero cuando todo era perfecto y superdivertido, apareció un guardia. Oye, que se han colado cuatro tíos en el parque. Pues le toca al Bobby. ¿Cómo que es Bobby? Despiértalo. Víralo. Despiértalo. Despiértalo. Se han colado cuatro pavos en el parque y te toca a ti, coño. Venga tira, el capitán Casimiro dice que te toca. Esta es la última vez, eh. Te lo advierto Bobby, como te vuelvas a quedar dormido. ¿Qué pasa tío? Pues en tu sitio, coño, el capitán dice que vayas, levántate. Hostia. Que dime que chistes, que es la última vez que te lo digo. Venga, cuatro chavales han colado en el parque. Ves a encontrarlos. Voy, voy, voy. Y encima se queja. Sí, sí, sí. Pero... A ver, ¿y tú? ¡Reparados a esconderse! Oye, yo no sé cómo hay que decirle las cosas a este tío. Bueno, eso es lo que pasa cuando tus padres son tus primos. Pero quedarse aquí dormido, en pleno trabajo. Tira, tira. Sí, sí. Venga, marcha. Venga, va. ¡Marcha! ¡Hala! Llego por aquí. Vamos a esconderlo bien en segurata. ¡Mira en segurata! ¡Cambiame! 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 ¡Vente conmigo Natalia! ¡Vente conmigo! Para que lleve. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Tira por ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No nos puede pillar! ¡No, no, no! ¡Qué maniquíri, qué maniquíri! ¡Ya, tío! ¡Qué dices, Natalia! ¡Callados ya, tío! ¡Dejadme a chillar! Y esos cuatro, como éste no los pille, te juro que voy yo y le rompo los huesos. A los cuatro, cuatro, ¿eh? ¿Y tú te crees? ¿Colarse en el parque delante de nuestra cara? ¿Qué se creen? ¿Que nos pueden tomar el pelo? Pues a mí el pelo poco me pueden tomar. Son niñatos que no sé cómo en un rosco, ¿no lo ves? Hombre, si tuvieras novia no estarían aquí haciendo el... ¡Claro, mal, joder! ¡No hay nadie! ¡Pero separados inútiles! ¡Separados inútiles! Vale, me voy a poner aquí todos malos, tío. Me voy a mover, me voy a mover. ¡Que no me vea! ¡Que nos va a pillar el guardia! ¡Que está ahí, tío! ¡Han dicho a ver dónde estaba! ¡Yo no veo a nadie aquí! A ver... A ver si el Bobby no se encuentra. Porque como no se encuentre, él también se va a la calle seguidito, seguidito, ¿eh? A la mierda, junto con los otros chavales. ¡Todos! Igual. Gracias a este palo no me van a pillar, ¿vale? Pues yo no veo nada, yo no veo nada. A ver esta gente gay. Vale, parece que se va. Parece que se va. Parece que se va. Sí, 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 sí. No lo entiendes. Vale, chicos. Creo que se está yendo, ¿eh? Se va, se va. No se ha pillado. Vale, chavales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos real? Vamos a hacer, tío. Estamos de aquí ya volando. Vale, se han cerrado. Tengo una idea, tengo una idea. Y dos por el tobogán aquí. Uno por cada tobogán. ¡Yo por este! ¡Corre, corre! Vale, vale, Atalia, tío. ¡Rápido, rápido, rápido! Chicos, tenemos que irnos. ¡Tenemos que irnos! ¡Que cae el cubo! ¡Que cae el cubo! ¡Que cae el cubo! ¡Mete, bro! ¡Mete! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Guille? ¡Que no se ven! ¡Que no se ven! ¿Dónde están? ¡Yo bajo por la escalera! ¡Somos tontos! ¡Qué asco! ¡Lo has metido aquí! ¡Mira! 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 Guille, ¿dónde está Arta? Guille. ¡Mira! 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 ¿Dónde está Arta? ¡No! ¡Calma, calma! ¿Dónde está escondido? ¡No lo habrán pillado! ¡Yo qué sé, tío! ¡Escuchad algo! ¡Escuchad algo! ¡Escuchad algo! ¡Escuchad algo! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Eh, chicos! ¡Chicos! ¿Qué hacemos? Vale, hay que irse, ¿eh? Hay que irse, ¿eh? Se acaba de irse, se acaba de irse. Se acaba de irse. Tenemos que seguir. Venimos conmigo urgentemente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Conseguimos escondernos del Segurata y volvió súper decepcionado. Los guardias se juntaron los tres para buscarnos, así que la cosa se pone más difícil aún. Pero nosotros seguimos avanzando para encontrar el tercer reto. ¡Tercera caja! ¡Venga! 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 ¡Dos sobres otra vez! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Sobre amarillo! Pinta un tobogán tú mismo. Busca pintura, traje, guantes y gafas, conseguirás 300 puntos. ¡Dios! Como pone tirate de espaldas por el tobogán que has pintado. Haréis una carrera y el último en llegar pierde 100 puntos. ¡Oh! ¡100 puntazos menos! Venga, pringados, me voy a por la pintura. Voy a conseguirla antes que tu harta. ¡Vale, vale, vale! ¿Vasotros estás en piquismo, sí o no? ¡Sí o no! 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 En un sitio húmedo. ¡Vale! En algún cuarto yo creo, ¿eh? En el cuarto de la pintura. Sí, anda. ¿Y cómo lo vas a encontrar en un parque tan gigante que no te sabes nada de él? Vale, chicos, como vamos a entrar a las salas nos vamos a vestir ahora mismo porque si nos pilla cualquier trabajador diremos que hemos venido porque somos pintores. Y ya está. Espérate. Venidos conmigo al cuarto que he estado antes. Venid. Nosotros nos fuimos por un lado y Nacar por otro y es lo peor que hizo. Ya veréis. Vale, tengo que conseguir pintura antes que ellos. A ver, ¿por dónde puede haber pintura? Por las taquillas. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pero por aquí, es que pintura por aquí no hay nada. Hay cosas aquí, hay cemento y hay cosas raras, pero es que no hay pintura, tío. Vale. No hay nada. Vamos a buscar rápido. Por aquí, por ahí, 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 por ahí. ¡No tenemos, chicos! ¡No tenemos! ¡En serio, en serio, en serio! ¿Tenemos todo? Vale, vamos a la taquillas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero aquí no hay nada, tampoco. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Es con bote de pintura? Vale, esto no está pintado. Es raro, ¿no? A lo mejor está por aquí dentro de la pintura de las taquillas. No. 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 La llave, no. A ver. Tampoco está por aquí. Vale. Si me adentro en aquel bosque de allí, a lo mejor hay un bote de pintura escondido. Vamos, vamos, antes de que lo encuentre harta. Máscara y pintura. Traje de pintura. Y guantes. Y obviamente el bote de pintura. ¡Vamos! Vale, es que esto es muy grande. Mirad qué pedazo de bosque. Un montón de pies. A lo mejor hay aquí en algún árbol algún bote de pintura. Es que fijaos, hasta el parque de los niños está chapao. Es que yo no sé dónde va a encontrar el bote. Lo va a encontrar antes que yo. Tengo que ir rápido, tengo que ir rápido, tío. Pero es que, no sé. Aquí. Vale, vámonos, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale. A ver. Por aquí. Cuidado que hay piedras y voy en chacleta. Vale, perfecto. Es que no veo dónde estará el maldito bote de pintura. A ver, debajo de alguna mesa o algo. Mira, ahí hay una bolsa. Hay una bolsa. A lo mejor dentro hay botes de pintura. Me clavo una piedra. Vale, aquí dentro puede haber pintura, puede haber pintura. No. Ni cago en la leche, sola y pino. ¡Qué horror, chavales! Literalmente estamos en medio de un maldito tobogán. Verás tú cómo nos caigamos. Esto es una ida de olla, chicos. Es que... No me lo puedo llegar a creer. Hay una maldita pistola, chicos, para pintar. Para, 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 para. No toques nada. No, 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 no. A ver si va a salir algo mal y la vamos a liar. El reto era pintar. Por lo cual, Arta, el pintor se va a poner manos a la obra. Es que, a ver, ¿dónde puede estar la pintura, tío? Es que yo qué sé, la va a encontrar antes Arta. Tío, es que esto es muy grande, joder. ¡Eh! ¡Que yo no he hecho nada! Vale, vale, vamos a correr mierda. Llevo chanclas, tío. Muy a velocidad. Reducida. Que vienen. Que vienen, vienen corriendo. ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Déjame en paz! ¡Que no he hecho nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tenemos! Hemos cogido a uno de ellos. ¡Ah! Vaya, chaval. Que no he hecho nada. Hoy es tu día, te vas a enterar. Te vas a enterar, joder. ¡Fijaros en esta auténtica locura! Es una maldita pistola de pintar tomoganes. Esto mejor, ¿no? A ver si la vamos a liar y va a venir alguien. Me da igual, este es el reto y yo voy a cumplir todos los retos. No, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Resiste, te resiste! ¡Que no he hecho nada, tío! ¡Que no he hecho nada! ¡Colándote aquí! ¡Pero que yo no me he colado! ¡Que no, que no! ¡Dejadme en paz! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Qué joventud, joder, juventud! ¡Muy bien, chicos! Claro, claro, te vas a cargar. ¿Dónde me lleváis? ¡Te las vas a cargar! ¡Cuartelillo, el cuartelillo! ¡Hola, cuartelillo! ¡Cuartelillo vas a ver tú! ¡Ojo, ojo! ¿Estáis escuchando esta sonida? ¡Vamos para ahí! ¡Guau! ¡Qué locura, chicas! ¡Estáis pintando un maldito tobogán! ¡Estáis pintando un maldito tobogán! ¡Todo el maldito tobogán va a ser pintado para hasta! ¡Venga, venga, sentadme! ¡Vale, vale! ¡Me siento, me siento tranquilo! ¡Yo no voy a dar problemas! ¡Venga, sentado! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Mírame cuando te hablo, muchacho! ¡Ahí! ¡La gorrita afuera! ¡Ahí! ¿Qué hacías aquí con tus amigos? Pues nada, como habría de aquí unos días, pues se me han venido antes, que vivimos cerca. ¿Te has pedido permiso? ¡Ah, creo que sí, que has pedido permiso! ¡Claro, claro! Por eso has saltado a la valla, ¿no? ¡A mi abuela has pedido permiso! ¡Claro! Es que claro, la puerta estaba cerrada, pues tenía que entrar por algún sitio. Si está cerrada es para que la gente no entre, chaval. ¡Mira, hazle caso a este! ¡Es más bobo de todos! ¡Lógica! ¡Lógica! Vale, pues lo siento mucho, dejadme, yo me voy a mi casa y todos contestos. ¿Dónde están tus amigos? Te quedas, te bañas, tranquilo. ¿Qué mis amigos? No lo sé, yo qué sé, creo que salí a casa. ¡Eh, a casa! ¿Y te han dejado aquí tirado? Bueno, Bobby, tú y yo nos vamos a ir por el resto. Tú, quédate al cargo de este individuo. ¡Hombre! ¡Claro que sí, capitán! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Adiós, muchachote! ¡Adiós! ¡Vas a ver qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Mirad, chicos, otra caja! ¡Vale, otra caja, la cuarta caja! ¡Uaaaaaa! Vale, vale, esto es una auténtica pirada. Hay dos tipos de celo. Unas super gafas. Y un gorro de cumpleaños. Vamos a ver lo que hay en el sobre rojo. Y en el amarillo. Tienes sin caerte 300 puntos. ¡Vale! ¡300 puntos! Me gusta este reto. ¡Qué locura! ¡300 puntazos! Vamos, por 300 puntos, vamos. Como si quieres que te haga el pinopuente. Yo también lo hago. Yo lo voy a conseguir 100%, eh. A ver si es verdad y haces un reto. Ya veremos ya. Y el rojo. ¡Tírate al estado de celo! ¡500 puntos! ¿Cómo? Vamos, hermano. Por 500 puntos te construye hasta una casa en el Minecraft. A ver, a ver. Tampoco flipéis. Yo prefiero... Atado en celo. No sé si hacerlo, eh. En verdad tengo un poco de miedo. Es un bastante piradón, eh. Eh, sí. Por eso mismo. Yo voy a hacer el de subir al reverso. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldita, eres! ¡Me cago! ¡Eh! ¡No nos tenemos que caer! ¡No nos tenemos que caer! ¡Eh, que llenes! ¡Maldito! ¡Ahora, ahora viene el momento! ¡Ahora viene el momento! ¡Alla voy! Muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado. ¡Ah! ¡No! ¡En serio! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Vete! ¡Ya estará! ¡300 puntos! ¡No, no me caigo! ¡Vete! ¡No! 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 Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo Maldito que lleve, es que esta muy corto No, 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 no Aguanto, aguanto Maldito que lleve Toma, toma, toma Si, si, si Si, si Lo tengo Pero aqui No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No No, no, no No Que viene Que viene, que viene No Por que poco Nadie ha conseguido este reto Si lleve, vas a flipar Bueno, no tenga miedo chavales Te vas a flipar Muchisimo Te vas a cagar Te voy a atar toda Lo siento mucho guilleme Pero te vas a cagar Pero al cagar, al cagar No se si hacerlo la verdad Guilleme Pues aqui los tienes Si, si, pero con esto me voy a poner primero Que es lo que este chaval Tres, dos, uno Ya, dale guilleme Corre, corre, corre Que te empujo Ata Mucho Dale guilleme Dale guilleme, dale guilleme Y esto es por lo cual no compito contra los chicos Porque son peores que los animales Vamos, 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 vamos Guilleme Guille se puso a hacer el chulo por ir el primero Pero todo iba a dar la vuelta en este reto Tio, puedes cambiar la cara de perdedor que llevas eh Mira guilleme Te voy a decir una cosa No es como empiezas Sino que como acaba Bla, 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 bla Bla, 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 bla Eres muy, pero que muy, muy pesado También te voy a decir Eres muy pesado eh Y tú no al cagarón Que te has cagado en tirarte Mira, te digo una cosita Mira que va perdiendo Natalia Si, esta es la más piñada Lo siento Natalia Pero es que te vamos humillando Que vas guapisima Te estamos humillando muchísimo eh No me gusta Es que ella se piensa que es la sirenita Que sepas que vas a tener castigo por perder Mira, ha pasado de ser la reina del chisme a la reina del chasco Para 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 Y tú como se necesita Natalia Vale, vale, vale Al final voy a acabar sin novia Y perdiendo Te voy a concentrar Eso, pega Pega Para tío, para Tio, su naturaleza es esplendor Oye chicos, aquí hay otro tobogán Eso, ¿sabéis qué significa? NUEVO RETA Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 sí, 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 sí Hay una caja gigantesca azul Qué guapo Hola Qué tocho Pero qué tocho es este tobogán Hola ¡Hay bebida! Y dos sobres otra vez El amarillo Bebe, refresco mientras te tiras Igual a 150 puntos 150 puntos, vaya caca, tío, vaya caca Esto no me da para alcanzar aquí, veis Que son 150 puntos Más que yo tenéis Para ti, pero para mí no es nada Y el rojo, átate con una cuerda y tírate 300 puntos Esto sí que me sirve Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo también la voy a hacer Mira, qué pedazo de cuerda Madre mía, me la voy a jugar Muchísimo ¿En serio vas a hacer eso por ganar? Pues claro que sí, nena, yo hago todo por ganar Mira, fíjate lo sobrado que voy Que no voy ni a participar en esta ronda ¿En serio? Bueno, más puntos para nosotros Choco, chocolala, choco, chocotete Chocolate, chocotete, chocolate ¡Ah! Pero lo siento, es nuestro saludo de novios, tío Tú estas cosas no las entiendes Por muchos puntos que tengas El amor no se gana con puntos ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Aquete, te pido! ¡Aquete, te pido! ¡Aquete, te pido! Para remontar me voy a atar con la cuerda ¡Esto es para pasar las chicas! ¡Ay, ay, ay, Natalia! ¡Ay, ay, ay! Literalmente es que vas a flipar Te vamos a atar, pero muchísimo Y yo voy a tener que beberme esta pedazo de bebida ¡Aaah! ¡Para! ¡Eh! Te vas a cagar ¡Casi que te vas a cagar! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! Pero si no, no puedo completar el reto No puedo, para, eh, Guilleve ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Te has pasado mucho, eh! ¡Lo siento! ¡Lo mucho! ¡Lo siento! ¡Mucho! ¡Lo siento! ¡Huelas plas! ¡Ya está, ya está, para, para, para! ¡Que te vas a atar el reto, Guilleve! ¡Esperta! ¡Esperta! ¡Que la acabo de liar, Guilleve, en un segundo! ¡Wow, chavales! Esto va a ser muy, pero que muy épico, eh ¿Estáis preparados? ¡No! ¡No mucho, la verdad! Voy a empezar a atarla porque voy a empujar ¡Ay! ¡Natalia! 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 ¡No! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Ya, dale, me tengo que abrir esto! ¡No me abre esto! ¡Maldita parejita! ¡Ah! 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 ¡No se morí! ¡Uh! 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 ¡Maldita pareja! ¡Uh! ¡ matteo Jake! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Mis 300 putas! ¡Qué locura, Natalia! Tienes, me siento un puto más Que soy la mejor Sin chicas Bueno, 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 ¿sabes qué? Ahora mismo eres mi juguete Espera, espera un segundo Que lo voy a cazar Natalia, escúchame, ¿te gustaría irte por ahí? No, pues Lo siento muchísimo, Natalia Lo siento muchísimo, pero Escúchame, 50 no, quiero 100 Vale, 100 ¡Vamos! ¡Soy el mejor negociador del mundo! Pero, ¿por qué eres mi novio? Si no, no Sí, es que soy el mejor Vale, mi princesa, lo siento, lo siento, lo siento ¿Te quedas ahí bien? Bien, chavales, 100 puntos, acabo de rascar 150 más 100, soy el mejor Quiero matar Guilleme cuando le diga que tengo 100 puntos ¡Guay, Guilleme, escúchame! ¿Qué te pasa a ti, brincao? ¡Uy, 150 puntos! Bueno, son... ¡Puéntale, Natalia! Tú has conseguido 300, pero A cambio de nada Un pequeño favorcito, ¿no? A ver, he ganado 300 puntos Pero... ¿Pero? Pero... Pero... Le he dado 100 puntos afro ¡Ves, porras! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Voy a morrer! Es que vaya dos tontos estar hechos, el uno para el otro Esto es bien, mi amor Y ahora viene el rey Y voy a ir Vale, tranquila, mi amor, tranquila, mi amor Yo te salvo y siempre te salvaré ¡Quédate, pelota, pelota! ¡Venga, voy así! ¡Fuera! ¡Gota agua! ¡Para, para! ¿Sabes qué? ¡Hola, The Hulk! ¡Que le he hecho y le he pegado! Que brincao, no me has hecho nada Pero te reto el último reto Donde está la última santa Ahí arriba ¡Voy a porquillé! ¡Que tocho, tío! ¡Que locura! No puede ser, creo que este es el penúltimo reto ¿Y sabes lo mejor? ¡Que te voy a ganar, pelapipas! Vale, chicos Hay dos cosas de estas ahora Y está la caja Y dentro de la caja ¡No puede ser que es esto! Vale, vale, espera, espera ¡Hay dos sobres rojos! Yo quiero este ¿Vale? Yo quiero este ¿En serio y yo sin? Sí ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Venga, yo primero ¡Vamos a por el primero! Y es... Ponte como una sirena ¡400 puntos! ¡Vamos! ¡Y le suma los 200 de antes! No puedo llegar a creer una sirena ¡Dios! ¡Tenemos un traje gigantesco de sirena! ¡Hala! Esto me viene perfecto y me quedará genial con el bikini ¿Pero por qué lo vas a hacer? Tú estás flipando Porque lo he abierto yo Estás flipando Tú estás flipando ¡Qué bonito! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Vale, vale, vale Escuchadme ¿Y si hacemos un piedra papel o tijera? ¡Vamos a hacer buena idea! ¡Vale! Chicos ¡Piedra papel o tijera! ¡Piedra papel o tijera! ¡Piedra papel o tijera! ¡Vamos! ¡Toma que lleve! ¡Toma que lleve! ¡Toma que lleve! ¡Para eso! ¡Eso! ¡Me da igual! Voy ganando ¡Me da igual! ¡Piedra papel o tijera! ¡Piedra papel o tijera! ¡Piedra papel o tijera! ¡No puede ser chavales! ¡No puede ser! Vale, vamos a abrir Vamos a abrir Te vas a cagar hermano Con esto sí que voy a ganar Píntete la cara con pintalabios antes de tirarte ¡PoOO! 100 puntos Yo sinceramente por 100 puntos no voy a hacer eso Pues yo sinceramente por 100 puntos sí lo voy a hacer La última vez que me pinté los labios Le salió una alergia brutal Que parecía un tomatín Y la verdad es que no quiero volver a acabar en el hospital Te vas pequeño Eres una sirena pequeña Eres una sirena pequeña No hace gracia, ¿vale? De hecho no es la sirena Es la sirenita Te ayudo, Natalia, te ayudo Hola, la sirenita Hola, chicas Nuestra sirenita acaba de llegar Me acabo de partir la cabeza, chavales La sirena y el calamar Mientras mi tritón está por ahí Con los calamares Te voy a pintar la cara A ver la boquita ¡Qué guapo! Este color te queda muy natural Sí, sí Pareces mi tía Klai ¡Qué guapo, qué guapo! ¿Eres una tía Klai? Sí, sí, sí Mira, así Así estás muy bien ¿A que me queda bien? ¿Alguna chica me queda un beso? Antes me ahogo ¡Qué guapa! Y ahora es hora de que os humilléis ¿Preparado? ¡Sí! Te voy a ganar ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Bajo del mar! ¡Vale! ¡Hoy la tinerita que no sabe ganar! ¡Vaya por ti! ¡Mi sirenita! Entonces, vamos a ir con mi salvavidas ¡El hombre salvavidas! ¡El salvavidas! ¡El salvavidas! ¡Wala! 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 ¡Súper salvavidas, eh! ¡Qué locura! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo! Pero no he salvado a Natalia, ¿no? Se me ha olvidado, tío ¡Ay, sirenita mía! ¿Estás preparada? No ¡Qué mona es! Vale, les voy a poner una maldita trampa a estos inocentes Les gusta mucho este flotador Pues lo voy a dejar todo el circuito ¡Ella, tirados! Yo creo que me voy a apartar porque si no voy a volar ¡Vala, vala, vala! ¡Qué maldita, mi viejo! ¡Fastidate, tramposo! Escúchame, Guille Ahora lo que vamos a hacer es llevar a Natalia al último reto Pero el último reto está creo que justamente en la atracción Que a Natalia le da miedo ¿El de arriba del todo? El de arriba del todo Por lo cual, Guille, ahora te quitarás todo esto, ¿vale? Porque como nos ve a alguien y te ve así Va a parecer que estás loco de la cabeza Pero no te gusta si estás muy guapo Mira, te voy a pasar ¡No! Guille, para ¡Para! ¡Eso lo tengo yo por toda la cara! Bueno, da igual Vamos a por Natalia Vamos a ponerle un antifaz ¿Vale? Y la vamos a llevar arriba del todo Y la vamos a obligar a meterse en la cápsula ¡Sí! Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿De qué habláis? ¡Sí! ¡No te loco! ¡No te loco! ¡No te loco me he pegado, hijo! ¡Ven, Natalia! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sirenita! ¡Ven aquí, Sirenita! ¡Vale! ¡Saquémosla del agua! ¡Vale! El caso es que, Natalia, te vamos a coger Y te vamos a llevar a un sitio que flipas Tú simplemente confía en nosotros Aunque no veas ahora mismo nada ¡Vente, Natalia! ¡Que vas a alucinar! ¡Tenemos una súper sorpresa! ¡Sí! ¡Vas a flipar! ¡Ya no sé! ¡Algo de a jugar! ¡Está súper, 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 súper chulo! ¡Ven aquí, Natalia! ¡Es que lo vamos a inspirar! ¡Va a flipar! ¡Pasa, pasa, Natalia! ¡Cuidado que aquí hay una escena de las piees para arriba! ¡Pie para arriba! ¡Otro para arriba! ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora, ahora! Natalia, estamos subiendo a un punto súper mega divertido ¿Es una...? ¿A un tobogán alto? No, 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 no Bueno, sí, pero es que la sorpresa está al lado del tobogán alto, ¿sabes? Sí Vale, al lado del tobogán ¿Habéis traído a alguien? Sí, hemos traído a alguien justo A una cantante que te gusta mucho Sí, sí, sí Ya sé quién es ¡Españal! ¡No, no! ¡Españal! ¡Vente, que casi ya estamos! ¡Aquí mucho aire! Vale, Natalia No siento que me voy a caer ¡Te vas a caer! No, no, no No te vas a caer Cuidado, Natalia Vale Cuidado, Natalia Sí Y Natalia, te puedes quitar de antifaz en 3, 2, 1 ¡Va! ¡Te tienes que subir a este tobogán! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Natalia, que abro la lapsa ¡Abre la lapsa! ¡Abre la! ¡No, no, no, no! Natalia, va, tío, tírate ¡No, no, no! Tírate, Natalia ¿Sabéis que tengo miedo a las alturas y porque estoy aquí arriba? Natalia, mira, esto se va a abrir y tú te vas a ir disparada para abajo No, 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 tío, 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 ¿cómo puedes hacer esto? ¿Pero cómo me haces esto? ¡Que me da miedo a las alturas! Natalia, por... ¡Sal! ¡No, sal de aquí! ¡Para, para! ¡Para! Natalia, tío, te tienes que instilar por toda la gente que está suscrito y ya ha llegado a este punto del vídeo que también le ando a like Me salió algo Estoy muy contenta Así darle un pedazo de like Si no queréis que me reviente la cabeza, ¡hasta! ¿Sabes qué? ¡Me voy! ¿En serio, Natalia? No, 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 tío, Natalia, va, tío, que está súper guay Madre mía, chavales, madre mía Tío, el plan no ha funcionado Pero, oye, yo sí que me quiero tirar Yo también quiero Pero yo me voy a tirar por el de al lado ¿Tú ves por ahí? Yo me quedo aquí, chavales Esto va a ser súper mega ultra épico Haremos una carrera Yo contra Guille y el que pierda va a perder 100 puntos Sí, sí, Guille, ve, 100 pedazos de puntos Así que os cojamos las GoPros Y que empiece la carrera ¡Wow! Esto va a ser una locura ¡Wow! Mira, no ¡Hala! ¡Qué épico, chavales! ¡Qué épico! O sea, me tengo que meter aquí Y cerrar la cápsula Y bajar hasta abajo de todo Esto va a ser épiquísimo ¡Wow! ¡Qué tocho! Y voy a bajar justamente esta ahí abajo ¡Qué locura! ¡Me cago en la leche! ¡Harta! ¡Harta! ¡Qué locura, bro! Estoy aquí arriba, tío ¡Me cago en la leche! Básicamente, cohetías por aquí Que esto es enorme Tengo un poquito de miedo La verdad Es que tengo bastante, bastante Vértigo No sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Quieres miedo o qué? Bueno, un poquito, la verdad ¡Wow! ¡Qué locura! El tuyo también es súper mareador, ¿eh? ¡Que es súper largo! ¡Wow! ¡Qué locura, eh! ¡Nosotros somos súper mega ultra atrevidos, tío! Sí, bueno Más o menos No sé yo Yo al menos me voy a meter en este pedazo de tobogán Y me voy a tirar yo maldita mente solo Me da igual a absolutamente todo el mundo, chavales Aparte, porque yo soy un poco cagado por estas cosas Fijaros que el nivel de intensidad es casi el máximo ¡Están ahí arriba! ¡Vamos! Pase lo que pase, yo voy a estar aquí, arriba Guille, 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 Guille ¡Se me cago en la leche que han llegado los seguraces y están ahí arriba! ¿Qué hago? ¿Subo o no subo? Creo que voy a quedar aquí ¡Escúchame, escúchame! ¡Lo estás escuchando, no, que están subiendo! ¡Harta! ¡Que suben! ¡Jeje! ¡Venga! Eh, bueno, lo siento mucho ¡Vendido! ¡Uh! Pero no, no puedo dejar a todos abandonados ¿Qué hago? ¿Qué hago yo o ellos? ¿O yo o ellos? ¡Chavales! ¡Tenemos un serio problema, Guille! ¡Anda! ¡Que suben! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Eh, bueno, me voy a quedar aquí y me voy a esperar a ver qué pasa ¡Mira, mira, está subiendo, chicos, está subiendo! ¡Me cago en la maldita leche! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Guille! ¿Dónde está Guille? ¿Dónde está Guille? Vale, chavales, tenemos serios problemas, eh ¡No puede ser que se acaba de tirar el Guille! ¡Se acaba de tirar el Guille! ¡¡¡¡La tira! ¡Guau es que hay muy poco agua! Ok, dame, oye, ¿yo qué hago? ¡Chavales, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Están los guardias aquí o no? ¿Están o no? ¡Tengo miedo, la verdad! ¡Guau! ¡Sí, hola! ¡No, no! ¡Arta! ¡Arta! Ay, no estoy entendiendo nada ¡Ahora es mi turno de tirarme! ¡No! ¡Sí, ¡Arta, ayúdame, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Arta! ¡Llega! ¡Los acaban de pillar! ¡Arta, ayuda! ¡Ahhh!